de la carta a los hebreos hermanos oigamos lo que dice el espíritu santo en un salmo ojalá escuchen ustedes la voz del señor hoy no endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años por eso me indigné contra aquella generación y dije es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso procuren hermanos que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que sea parte del dios vivo por no creer en él más bien anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy para que ninguno de ustedes seducido por el pecado endurezca su corazón pues si nos ha sido dado el participar de cristo esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón evangelio según san marcos vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba si quieres puedes limpiarme compadecido de él extendió su mano lo tocó y le dijo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio enseguida lo despidió y con minándole le dice mira no digas nada a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó moisés para que les sirva de testimonio pero él en cuanto se fue comenzó a pregonar a voces la noticia de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad sino que se quedaba fuera en lugares solitarios y acudían a él de todas partes de manera que no podía entrar en las de manera que las sentimos de manera que las sentimos que no se fue se fue que se fue Gracias.